hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook pues aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito les mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo nos están siguiendo por todas nuestras redes sociales pues bueno pues ahorita ya se empezó el frillito ya está empezando a fresquear y pues bueno pues también no dejamos aquí de vender y entregar vehículos aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues como ya es costumbre vamos a hacer unas preguntas a nuestro cliente ver cómo fue su experiencia segundo vehículo comprar con nosotros sí y pues que nos platique cómo fue su experiencia qué tal señor cómo está cuál es su nombre no mucho gusto mi nombre alejandro no excelentes hacen excelente servicio la calidad de los carros son muy buenas ya por eso mismo volvieron de él porque prácticamente uno viene a lo fijo y si quieren rápido o sea no perder tiempo vengan aquí ya el tío si la ayuda con el crédito también excelente bueno excelente muchas gracias me dice que se va está viviendo fuera de la ciudad si anotaba o sea nada más hice el viaje de allá hasta acá para comprar el carro y ya después ahorita me vuelvo a ir excelente pues bueno pues ahí nos quedamos con otro testimonio más muchachos junto con clientes que vienen a buscarnos desde fuera saben que la efectividad que tenemos en las aprobaciones de crédito pues es muy buena y pues así los esperamos a todos ustedes para que vengan a visitarnos 19 75 de eglinton ave nuez aquí su amigo carlos pizarro está para ayudar a todos ustedes muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga gracias